Puerto Seco de Antequera, primer parque XXL de Europa de energía positiva, desarrollado por Grupo IDEC Ibérica, en el marco de un entorno excepcional, Antequera, localidad idealmente situada en el sur de España, próxima a Málaga, Algeciras y Cádiz, la puerta de entrada ideal del sur de Europa para las conexiones marítimas. Aeroportuarias, ferrocarril y carreteras, en un terreno de 300 hectáreas, Puerto Seco de Antequera, para desarrollar sus actividades industriales o logísticas, a través de una estación multimodal, en el propio parque y una integración energética innovadora de carbono cero. Proponemos un primer programa, en venta o alquiler. Dry Logistic 40, plataforma logística de última generación, con certificación BREEM nivel excelente. Este proyecto, de 42.000 m2, divisible en dos zonas de 21.000 m2 cada una, se inscribe en los más altos niveles estándar de calidad y seguridad de Europa. Para responder al conjunto de sus expectativas. propone una carga al suelo de 5 toneladas por metro cuadrado, una altura libre de 12 metros, espacios terciarios en tres niveles, estructura de hormigón, 44 muelles, unos viales reforzados, y un sistema de detección y protección contra incendios con normas NFPA. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logistic 40, en Puerto Seco de Antequera. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Contáctenos, si desea implantarse, en el corazón de Dry Logística. Gracias por ver el video.